Este es como Semana Santa en que las reservas están prácticamente completas. También este fin de semana Puente de Mayo era una fecha importante. En junio muchos colegios, pero también muchos turistas que vienen en verano y que este año todavía no sabemos si vamos a tener por aquí en Asturias. Sí, la verdad es que fue una pena porque la Semana Santa encima vino muy buena, tanto de mar como de tiempo. Es una verdadera pena porque normalmente las escuelas arrancamos en Semana Santa con un poquito de fuerza para enfocar ya lo que es el verano. Luego tenemos el Puente de Mayo y luego ya cuando empezamos la temporada es el mes de junio cuando ya empezamos con los colegios. Nosotros personalmente tenemos una serie de colegios que nos vienen como fin de curso, como actividad, uno, dos, tres días, con grupos bastante importantes y evidentemente teniendo en cuenta que los cursos no se van a reiniciar es algo que ya damos por perdido. Luego lo que es el mes de julio tenemos lo que son campamentos básicamente pues con empresas de diferentes sitios que nos traen un montón de alumnos que viene un campamento durante 10, 15 días, 5 días, dependiendo un poco del tipo de contrato que cojan y para nosotros es un impulso muy importante para creemos que estamos en el 50-60% de facturación en esos dos meses en el verano. Y luego tenemos lo que es el mes de agosto porque últimamente estos últimos años en Asturias el veraneo pues siempre llega para asegurar, yo creo que es un poco para asegurar el buen tiempo, llega en el mes de agosto y ahí es cuando disfrutamos de un montón de turistas tanto extranjeros como de parte de España. Uno de los problemas que se nos presentan es que ya que no vamos a contar con turistas extranjeros es el tema de entre comunidades, a ver si levantan un poquito la mano y podemos atraer turistas para intentar salvar lo que es el verano. Se mantiene el optimismo en reanudar la actividad, lógicamente habría que pensar ya o de hecho estáis pensando en esas medidas a adoptar, tanto de higiene como de reducir el número de alumnos por las clases. Nosotros ya trabajábamos con unos productos para limpiar los trajes porque evidentemente pasan por mucha gente y estamos viendo si el producto que utilizamos nosotros es válido porque evidentemente el neopreno tiene unas condiciones y no se puede meter energía así como así porque cargarías el traje, ver si tiene las condiciones adecuadas para desinfectarlo, si no buscaremos la forma para poder hacerlo tanto los trajes como las tablas cada vez que se utilicen. Otra opción es que la gente, como vamos a tener más turista de aquí y ya tenga su traje, pues se pueda cambiar su casa, se cambie en la calle como hicimos nosotros toda la vida, vamos a tener que tener las instalaciones totalmente controladas, incluso meter lo que es un arco de estos desinfectantes para que la gente cuando entre y salga se desinfecte. Vamos a ver un poco por dónde van, nos imagino que nos marcarán unas pautas pero nosotros queremos adelantarnos un poco y ofrecer una total seguridad para el coronavirus y para poder que la gente siga disfrutando del deporte que más les gusta.